Ojo! Deja ver si voy a ir a Chema y a comprar unas cositas. Para ver si ha usado unas cositas. Eh, mi hermanito. ¿Y este carrito? Bueno, te cuento que yo venía solo por un caminito. Yo solito por el caminito. Y en eso aparece una muchacha tronco de trigueña en un carro. Y de momento se baja y se empieza a desnudar y a desnudar. Y me dice, oye, cortico, coge de mí lo que tú quieras. ¿Y qué hiciste? Y mira qué bonito el carrito. Qué bonito. Yo sabía, niño, qué barato iba a encontrar. Pero esta color es muy vivota como serie 7 para las muchachitas. Ay, doctora, qué abuelo que la veo. Necesito que me saque unos cálculos que tengo en el estómago. ¿En el estómago unos cálculos? Eso no es posible porque no existe cálculo en el estómago. Déjeme decirle que es o en la vesícula o en los riñones. No, no, pero, doctora, los míos están en el estómago porque el problema fue que me tragué el cuaderno de matemáticas de mi sobrino. Es de mí, mamá. Acaba de subir el aire ese. Ya que desde que pusiste aquí el Solution tiene esto como una cueva de pingüino, mamá. Ay, ¿tú sabes para qué yo lo hago, Serpentín? Para que tú me des calorcito, muchacho. Fíjate, si yo te quiero a ti, que yo te prometo que el día que tú te mueras, que tú te mueras, Serpentín, ese mismo día. Yo me voy a morir contigo para irme conmigo. Bueno, mima, si la cosa es irte conmigo, que vivas para siempre. Ay, cabrón. ¿Qué tú quieras decir? Ustedes no le vas a decir para allá, Serpentín, dale para allá. Dale para allá, que me lo voy a poner en menos gol. Rica, caña de azúcar. Qué bueno estar trajito en Holabana por tu mujer. Buenísimo. Mira, mira, cortito lo que encontré. ¿Sabías que un camello puede trabajar durante ocho días sin beber? Eso no es nada. Yo puedo estar ocho días bebiendo sin trabajar. Porque yo no soy un... ¡Visas! ¡Visas! ¡Visas!